¡Ahhh! 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 ¡Para! ¡Ah! ¿Dónde está el? ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Tomaron el puerto! ¡Mira! ¡Tú me dieron por todo! ¿Quieres tomarlos el puerto? ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡El, el, el, el de las murchas! ¡Lle metieron un carro a la guardia! ¡Ay! 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 Lo arrancaron. Y para que ella movió el carro. 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 ¡Los partidos de la ciudad! ¡Como ella movió el carro! Gracias.